Este barbero tiene que ser como de hace 100 años Muy extraño que está todo por acá Miren este carrito, esta capilla ¿Ya la vieron? No, 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 es Carriola que está ahí Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Lonsillo Bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo En esta ocasión nos encontramos por explorar un pueblo único en su tipo Único en su clase, un pueblo al estilo post apocalíptico Nos encontramos en un pueblo llamado México Lindo Muy cerca de San Miguel de Allende, a unos 15 kilómetros aproximadamente Así que lo vamos a explorar, se los voy a presentar Es una cosa bien extraña, bien diferente El pueblo único en su clase Así que acompáñenme, vamos a conocerlo Pues miren gente Esta es la entrada y dice aquí Apoya a México Lindo, pueblo fantasma Y es que el concepto es un concepto de pueblo fantasma post apocalíptico Al estilo Mad Max No sé, vean, me recuerda muchísimo a lo que podría ser un futuro apocalíptico Como de Walking Dead o algo así En donde las tribus empiezan o los supervivientes comienzan a rearmar Todo de acuerdo a los materiales que por ahí se van encontrando Y vean pues este pueblo tiene de todo, tiene un banco, tiene una barbería, tiene un hotel, tiene todo Y ahorita lo vamos a ir recorriendo Dice aquí no pasar a esta zona Gente mala y peligrosa Y vean las motos estilo Rat Bike Este tipo de motos se hacen intencionalmente así Para que se vean estilo supervivencia Mad Max Y normalmente se le ponen cosas que no tienen que ver con motos Y vean pues aquí están Estas son Rat, pero Rat Bike En su mero estilo auténtico Imagínate sentarte aquí Apenas estamos accediendo a lo que es el pueblo fantasma Vean la cantidad de fierros La cantidad de metal que hay por aquí Es una cosa exagerada Esta es una especie de taller para motocicletas Pues que se ve abandonado Vean acá tenemos un letrero de área 51 Dice prohibido humanos Es que es una cosa Vean allá hay un casino Y no hay gente por aquí O sea, este lugar tiene existiendo aproximadamente unos 12 años O sea, el pueblo como tal está así ya fantasma 12 años es lo que tiene Anteriormente pues era un lote y nada más Pero algunas personas decidieron venirse aquí a vivir Y formar su vida Y algunos negocios a partir de este lugar Que es total y completamente random Y fuera de lo común que te puedes encontrar En cualquier parte del planeta Tenemos unos luchadores como estilo zombie Con unos cráneos Y dice aquí que es una estación de motociclistas Un club Ah, no había visto eso gigante que está allá arriba Oh, es que esto me está volando la cabeza Me está... Ya sé que estoy diciendo mucho que está muy extraño Que está muy raro Pero son mis reacciones auténticas O sea, yo no venía estudiado Aquí únicamente iba pasando Pac, me detuve Y dije, ah, caray ¿Qué es esto? Pueblo fantasma Vamos a ver Y aquí estamos Wow Las llantas son como de tractor O algo así Pues ya le seguimos Vamos caminando por estas nopaleras Hacia el casino Miren, acá tenemos otra mesa El techo Con puros fierros ahí Círculos y círculos de metal Por todos lados Y esto es desolador Es muy extraño encontrarnos Con esto Vean, ahí dice casino Ahí arriba Y pues Aquí vamos, vean Ya está Muchas cosas están Como saqueadas y eso Miren, esto era Pues una cantinita Eso sí Hay mucho arte Por todos lados En las botellas Unas están cerradas Otras están abiertas Wow Lo que nos vamos encontrando aquí Jamás me imaginé Que existiera un pueblo fantasma En México Así como Así como lo que estamos viendo Vean La entrada Es del viejo oeste Así tal cual Ahí dejaron Una botella Los últimos ocupantes De este lugar Nada más que está Está sumamente extraño Miren este pueblito Así como les digo Estuve investigando Por aquí Preguntando Qué era este lugar Si se podía pasar Y pues sí Me dijeron Que sí En esta capilla Ya la vieron No, no, no Es que Es como Muy artístico Muy Escenográfico No sé cómo Como si fuera Una película O algo así Del viejo oeste Del viejo oeste Precisamente Miren No, es que es Bien raro Ah, aquí está el cementerio Miren, también está el panteón Es que esto ya tiene Muchos años En estado de De abandono En el panteón Una cruz Alguien que falleció En 2018 Todavía Qué extraño Un tótem ahí Vean esa carriola Que está ahí Ya la vieron Las moscas Son las únicas cosas Que pasan por aquí Qué clase De pueblo Fantasma Tan extraño Tan raro Pues vean nada más Cómo está esta zona De acá Una especie De ametrallador Ahí Hechiza Con un montón De tubos Fierros Y de todo El letrero De cigarros Faros No, no, no Es que esto está Bien, bien Raro Bien curioso Vean Vamos caminando Y esto parece Que era una Estación de gasolina Miren Gas Station Ford Old School Ahorita entramos A ver Qué es lo que Dejaron aquí Miren el carro De policía Muy, muy extraño Que está todo Por acá Miren este carrito Este Este tipo De auto Es como De los años Treintas Mediados Mil novecientos Treinta Treinta y cinco Y así Y así es como Así es como Quedó No sé Hasta qué año Haya funcionado Pero en serio Es Muy, muy raro Encontrarse Con algo así Wow Que una báscula Ahí Una caja Algo de comida Platos que dejaron Por ahí Unos limones Ya echados A perder Un horno No es que Esto está Bien raro Miren La máquina De refrescos Súper antigua De qué año Les gusta Que sea esto Se ve que Es como De los años Sesentas Setentas No sé Si ya Para los años Setentas Ya existían Las máquinas De refresco Pero Esto es Sumamente Antiguo Y aquí Lo dejaron Ah Es el banco Ese era el banco Miren Wow Un cofre Con todas Las bolsas Del banco Banco de México ¿Ya vieron? Oh Ja Vaya cosa Está un poco Tétrico ¿No? Esas pinzas ¿Para qué serían Como para colgar Carne? No me quiero imaginar Que si ¿No? Así Con el mismo peso Que se jala Se cruzan Y se Se presionan Miren la cantidad De cosas Raras Que hay por aquí Totalmente Rando Esa cabeza Ahí colgando Y aquí arriba No sé Que sean Todas esas perillas Pero tienen Una llantita De metal Esto es Desértico Es Supervivencia Es post apocalíptico ¿Qué tal? Una escopeta Esta rota Maletín Telmex Ahí escucho Unos pasos Y por todo lugar Encontramos A estos personajes Esos personajes Me recuerdan Un poco A A Betelgeuse No sé Por qué Como ese tipo De dibujo Ese tipo De ilustración Veanlos Estas maletas Maleta Baúl Este escenario Vamos a ver Aquí en el salón Que es lo que hay Se está Tantas cosas Que luego no sé Ni para dónde Voltear A ver Miren el salón Un cristo Muy extraño ¿No? Totalmente Random Encontrarte Un cristo En la mesa De un salón O sea Esto es totalmente Extraño Vean esta escena Con un cristo En la mesa Dentro de un salón Unas bailarinas De cabaret Enfrente Es algo Muy Muy Pero muy Extraño Un hotel Hotel Camerino ¿Ya vieron? Acá Unos sillones Miren Sillones Unas pinturas Aquí en la recepción Y este Arcángel O ángel No sé Que sea Miren Todos estos pies O yo No vendría A una barbería Que tenga pies Aquí Adornando La entrada Vean La silla De barbero Esta silla De barbero Tiene que ser Como de hace Cien años Vean El estilo Es sumamente Antiguo Todo esto Wow Vean Nada más La antigüedad De este Letrero De carta Blanca Exquisita De cuando Será Ese letrero Es muy Muy antiguo También este De lámina De cigarros Alas Creo que ya Ya no venden Dice aquí Cigarros Sin filtro Luchadores Los meros buenos Yo no tuve la oportunidad De conocerlos Los alas Creo que sí Ese muñeco ahí Colgante Aquí tienen amarrados Los pies Como si fueran Racimos de plátanos Es que porque Hay tantos pies Por todos lados Hay demasiados pies Todo es tan creepy Todo es tan bizarro Todo es tan saturado Todo El tamaño Ahorita pasé por aquí No vi el tamaño De eso Con la menta Y ven la decoración Que tiene ahí Como de unos apaches Ahí Bueno banda Pues les platico Este lugar Se encuentra Aproximadamente A unos 15 kilómetros De San Miguel de Allende Guanajuato En México Esto realmente Es una galería Una galería Hecha Por un colectivo De artistas Artistas Urbanos Alternativos Que pues decidieron Formar todo este espacio Para Tener una galería Y un espacio De expresión artística En donde No solamente Puedes venir A disfrutar A tomarte Unas fotografías Pagando 50 pesos Por persona Sino que también Puedes rentar el lugar Incluso para Hacer eventos Para hacer sesiones Fotográficas Ya profesionales Y todo Para hacer clips No sé O sea el lugar Está disponible Para eso Y además Todo 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 lo que está aquí Se encuentra A la venta Esta fue La idea del artista Antonio Melendres Quien es el dueño De este lugar Y que En colaboración Con sus amigos Artistas Decidieron dar Este concepto Para atraer A las personas Y que también Pudieran Tener como Pues esta experiencia Tan Tan rara Tan única Hace 40 años Se encuentran Juntando Este tipo De piezas Para colocarlas En este tipo De arte Como le podemos Llamar Como arte Post apocalíptico O algo así Un tanto Bizarro Eso Claro que Claro que sí Y que tiene Como finalidad La expresión Artística Y también Que si a ti Te llama la atención Algo de lo que Está por aquí Exhibido Te lo quieres Llevar a tu casa O a un lugar Para exhibirlo Para tenerlo Para coleccionarlo Está todo Todo está A la venta Excepto El engrane Ese gigantesco Como de dos metros Y medio Tres Que vimos Ya casi al final Es lo único que no Pero todo lo demás Si está Bueno banda Yo espero que Se hayan informado Se hayan divertido Espero que hayan disfrutado Esta visita Extravagante Por este Por esta galería Llamada México lindo Les voy a dejar Ahí en la descripción La información Sobre el lugar Incluso les voy a dejar El link Para que lo ubiquen En el mapa Y también les voy a dejar El teléfono De don Antonio Para que puedan hacer Cotizaciones Puedan investigar Saber sobre las piezas Que tienen Y todo Si algo les gustó Les llamó la atención Mientras estaban viendo aquí Pues puedan preguntarle Qué onda Qué rollo Cómo está Y bueno pues Muchas gracias Por las atenciones A la gente de aquí De México lindo Pues ya nada Yo soy su amigo El Loncillo Espero que se hayan informado Se hayan divertido Explorando el mundo Les desea Buenos viajes